En estos momentos estamos ubicados a 155 kilómetros de la ciudad capital, exactamente en el municipio de San Jorge, departamento de Zacapa. Es importante mencionar de que en este lugar se van a volver a repetir las elecciones. ¿Cuáles van a poder votar los habitantes? Es de alcalde y presidente, según se dio a conocer por personal del Tribunal Supremo Electoral, que nos ha informado que tienen un padrón electoral de 4.040 personas y viven 7.000 habitantes en este municipio de la ciudad. Es importante resaltar de que la Policía Nacional Civil ya tiene varios cordones de seguridad en los centros de votación, esto con el objetivo de que las personas puedan salir a votar el día de mañana. Hay más de 300 agentes que han venido a apoyar las elecciones, según se ha dado a conocer por parte del comisario Esquivel. Con esta información regresamos al diario de Centroamérica. En cámaras, Ricardo Castro.